Oh, 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 oh ¿Dónde escondí reflejos de tu miel? Una de luz, paleta multicolor Hoy borraré las líneas que hacen daño Amargo pinta, que pinta un sueño negro y blanco En los jardines de ura, descubriendo entre tus manos Gotas de color, hay refugio en este cuadro En los jardines de ura, recorriendo tu mirada Horizonte azul, te quiero mi amor Donde encontré la magia que hay en tu ser Rojas tu voz, que tiñe en mi corazón Y no esperaré, al día tan lejano en que La vieja canción, recuerde tu dolor En los jardines de ura, descubriendo entre tus manos Gotas de color, hay refugio en este cuadro En los jardines de ura, recorriendo tu mirada Horizonte azul, te quiero mi amor En los jardines de ura, descubriendo entre tus manos Gotas de color, hay refugio en este cuadro En los jardines de ura, descubriendo entre tus manos En los jardines de ura, recorriendo tu mirada Horizonte azul, te quiero mi amor Hoy En los jardines de ura, recorriendo tu mirada Horizonte azul, te quiero mi amor